Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Advanced Warfare del multijugador y esto a veces con la K-12 y os voy a traer el vídeo con ella antes de diamante porque salió así osea me puse la K-12 de diamante y me salió el gameplay, osea en vez de ponerme la de oro que normalmente se lo trae primero el arma de oro y luego el arma de diamante pues aquí, o bueno, me salió antes con el con el arma de diamante, más bien porque me lo puse y ya está no me di cuenta de que no la tenía de oro, vamos que no que no me había salido todavía el gameplay con ella de oro y nada y ya veis que me lo saqué en este mapa que no me acuerdo como se llama pero también es de los mapas que se me dan como el culo osea la verdad es que, sabes, con el aval de diamante me salí en un mapa que también se me da como el culo, aquí con la K-12 en un mapa que también se me da mal osea realmente no, no se porque este es otro mapa que realmente yo no lo juego osea en realidad lo juego pero a ver, sabes, en plan para que me salgan los tiros lejanos o que lo salgo, es que hay mapas de estos que son super abiertos que digo, osea es que realmente me va a poner y no voy a matar, osea es que realmente no me gusta y es que los respawn a ver, es que son grandisimos en realidad, es muy lento, la gente campea encima te metes tu y no cambian de respawn en realidad o no lo mueves, es que hay algunas veces que a lo mejor te aparecen detrás, algunas movidas, que la verdad es que es un mapa complicado pero bastante complicado, la verdad es que es muy abierto porque ahora mismo es que hay partes es que estás expuesto por 10.000 lados, osea es que lo fácil es que te maten y sobre todo en mapas como estos que es que la gente llega, se tumba, sabes, está con un francotirador y es que te matan osea es que realmente te matan porque están campeando encima en el típico sitio que no te esperas porque digamos ahí, el tío que campea digamos bien entre comillas, que se pone el mejor en un sitio que es para campear osea que hay ahí, que te puedes poner con el francotirador ahí normalmente, sabes, es un sitio así diseño verdaderamente y luego está el que se tira por el mapa y espera al que pase distraído, sabes, y le peta y es que realmente realmente no es que mate mucho, osea, realmente es que ese es un capullo, el típico que no te lo encuentras nunca y te lo encuentras cuando vas en racha tal y nada, la verdad es que este mapa no me termina de convencer y bueno el arma la verdad es que, la K-12 es otro arma que la verdad no me ha defraudado a mí, osea, yo creo que estaba es que este arma me suena macho, que creo que estaba en el WOS y creo que estaba en el Battlefield, creo también osea, bueno, creo que estoy hasta seguro y todo, porque por el diseño creo que ni lo han cambiado, osea que es el mismo diseño de la K-12, no hay como otra veces que te ponen, yo que sé, tal arma, sabes y se parece pero realmente luego, o te ponen el mismo nombre y lo cambian estéticamente un poco pero la verdad es que yo creo que es calca, y la verdad es que esta, es un arma que a mí me gusta, que está bastante bien y bueno, osea, a mí nadie me quita la VAL-21, osea, la VAL-27, osea, a mí es que me encanta me encanta y nada, pero la verdad es que hay armas que también me gusta bastante, osea, que es que la VAL-27 es que es la leche, pero osea, es que hay otras armas que es como todo, es como la VAL-27 es que es cachetada es como en blanco, majo, y este año, a ver, osea, a mí los subfusiles si que me han defraudado osea, todavía no se ha probado, yo hasta ahí no me los saque de oro y de diamante, tal, que hayas jugado un huevo de partidas con ellos, tal, no lo voy a juzgar, pero de momento las veces que me lo he puesto, osea no es como cuando me pongo un subfusil, que digo, joder, osea, es que me va a salir más o menos siempre, una partida en la que por lo menos mato, osea, ya me puede salir mal o, osea, me puede salir una partida buena o mala, pero mato normalmente bastante, osea, que es que simplemente me sirve para subir de nivel pero es que verdaderamente, no me han, no me han terminado de convencer este año la verdad es que me puse, osea, entre que vi videos, la VAL-27 es que esta chetada es que es super buena, me la puse y ya dije nada he encontrado, pero así, osea, fue la primera partida de que he encontrado el arma que este año va a ser mi preferida osea, sí, porque dije, madre mía sabes, porque fue, en ese punto es que fue en esa partida como en plan, es que no lo encuentro fallo ninguno, osea este arma, la verdad es que es un arma que yo creo que no he visto un arma más chetada en ningún juego osea, verdaderamente, por lo menos a mi modo de vista, osea, la verdad es que no no sé osea, ha habido otras armas que también están muy chetas pero es que como la VAL-27 es que no, yo no, osea es que, esta super chetada, pero vamos esta va a estar chetada siempre, la verdad ya, aunque la bajen de mil veces según esas armas que es que, siempre terminan estando super chetadas que yo creo que es que hay veces que es que incluso dicen que la bajan y es mentira osea, porque, yo creo que ya llega un punto en el que no la pueden bajar más sabes, porque es que realmente yo creo que cuando bajan un arma osea, realmente lo que hacen es bajar y subir las demás, verdaderamente porque es que, a ver la bajan el daño, que es que realmente de la VAL-27 es como tampoco tiene tanto daño osea, realmente, ahora mismo la K-12 a mi me parece que tiene mucho más daño osea, realmente lo único que es más manejable, es más fácil de apuntar tal, sabes, es que realmente si una arma esas que llevas es que te ayuda osea, realmente es como que no te lo pones difícil, porque ahora mismo esta arma la verdad es que yo creo que esta es buena porque me recuerda a una K-47 y tengo mucha práctica ya con ella, osea, son armas fácil pero a mi mejor me pone, yo que se la... el arma este semi-automática, que es una puta mierda la tercera, osea, es una mierda de arma osea, y gracia o no, pues... sabes, osea, es que no me va a salir nada bueno con ella, sabes, y es que a mi ni a nadie, es que es normal pero nada, aquí creo, no me acuerdo cuándo queda al final, pero fue una partida que que nada mía, 16-6 osea, casi una proporción de 3, que diéndolo por aquí, pues ya sabéis que es que tampoco para matar, puede matar a mejor para... tanto, sabes pero bueno, la verdad es que esta bastante bien y ya sabréis que favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós